Liz, estoy cocinando de Vuelva. ¡Kamba, Tole! ¡Kamba! ¡Ey! ¡Ejo! ¡Kamba! ¡Ejo! ¡Ey, Tina! Ya. ¡Escuta! ¡Ay, tú! No, no, no puedo para mi tiempo, no sé nada, las 내가. Sin siquiera tú. Comprendo que tanto don Fernando como el comandante Montero Estén molestos por haber limitado sus funciones Pero eso tiene el ejercicio del poder, trae consecuencias Y ustedes me obligaron a intervenir Para mantener esta región se necesita mano fuerte, Marquesa Aquellos que no son militares Es muy difícil que comprendan algunas decisiones No subestime mi inteligencia, comandante Montero ¿Me está queriendo decir que el asesinato de su propia esposa estaba dentro de sus obligaciones? Ella participó en un complot en mi contra Ella traicionó mi confianza ¿Me está tratando de convencer que fue un asesinato justificado? No, fue un lamentable error Ella se encontraba en la prisión por asuntos importantes de estado ¿Y se puede saber qué clase de asuntos eran esos? Comandante ¿Por qué no le dice la verdad a la Marquesa detrás de ese crimen? Dígale quién era Esmeralda Dígale quién era esa mujer que mantenían oculta en la prisión del Callao Vamos, comandante, dígalo No sé de qué habla Usted, comandante, juzga y ejecuta como si no existiera otro poder que no fuera el suyo Además pensó que podía acabar con mi familia, ¿no es cierto? Se equivocó nuevamente, comandante Como puede ver, yo también sé cómo usar las armas y el poder Calma, Alejandro Estamos aquí para firmar un tratado de paz Un tratado que nos permita convivir Yo en realidad les estoy salvando el pellejo a todos ¿Entienden? A todos ustedes Pues con todo respeto, Marquesa Su presencia aquí no hace falta Usted no comprende lo que está pasando Don Fernando ¿Usted cree que yo ignoro que usted y el comandante Montero estuvieron conspirando contra la corona? Y se equivocaron al tratar de involucrar a la familia de la Vega Así que por lo tanto les ordeno que levanten todas las acusaciones en contra de esta familia Y que destruyan todos los documentos que puedan involucrarlos Tenías razón, Bernardo En esa casucha Montero guardaba toda su fortuna No, no me la pude llevar porque estaba muy bien vigilada y me tocó pelear con varios de sus guardias No, no eran militares Creo que eran matones personales de Montero Pues sí, tienes razón Ahora que Montero sabe que nosotros sabemos dónde está La va a cambiar de lugar Pero no te preocupes Igual siempre vamos a averiguar dónde está Porque a partir de ahora Seremos su sombra Voy a convertirme en su peor pesadilla ¿Entonces me va a hacer caso, comandante Montero? ¿Va a retirar todas las acusaciones en contra de la familia de la Vega? No hay pruebas de eso, Montero Los únicos que participaron en ese complot Fueron Esmeralda y los Gitanos Los de la Vega no tuvieron nada que ver en el asalto al Callao Fernando Yo no necesito que defiendas a mi familia Además, sé muy bien cuáles son tus intenciones Yo no sé por qué ustedes no se dan cuenta de la situación tan delicada en que están Usted, don Fernando Tuve encerrada a su propia esposa, doña Mercedes Mayorga de Aragón, durante muchos años Con todo respeto, doña Carmen Usted no tiene pruebas de eso Pero van a llegar, don Fernando Y usted, comandante Montero Colaboró con él manteniendo encerrada a una mujer ¿Quién sabe en qué condiciones? Con todo respeto, marquesa No voy a continuar escuchando sus acusaciones sin fundamentos Y el asesinato del inspector del Virrey También lo va a negar, comandante ¿Sabe cuál es el castigo para el atentado a un funcionario real? Una muerte lenta y dolorosa Siéntese La muerte del inspector del Virrey estuvo en manos de él Zorro Esa fue la información que nos llegó a México Pero también tengo entendido que ese bandido Le expresó su inocencia directamente al Virrey en su visita aquí Secretario No voy a perder más tiempo con ustedes Espero que firmen los documentos Y si alguno no les gusta, me dicen Y entonces yo voy a tomar otras determinaciones que Por supuesto Serán muchísimo más drásticas Tobías ¿Qué tienes? ¿Por qué te comportas de un momento a otro conmigo como si fueras un extraño? Siento una bola en el estómago y tengo dolor de cabeza Sobre todo, mucho dolor de cabeza ¿Quieres que te traiga bicarbonato o te pongo unas compresas en la frente y ya vuelvo? No, no, solo déjame tranquilo Ay, mi amor No me toques No me mires, no me hables Me siento mal y ya, eso es todo Salte por favor porque me voy a bañar Y debo desnudarme Salte Pero soy tu esposa y tengo derecho a verte desnudo Y si quieres, nos podemos bañar juntos ¡Que te salgas, no me oyes! ¡Fuera! ¡Fuera! Está bien, está bien, pero cálmate No me ve como un verdadero hombre ¿Se da cuenta de lo mucho que Tobías del Valle y Campos la quiere? ¿Cómo pudo enredarse con semejante animal? ¿Cómo pudo enredarse con Pizarro? ¡No! Yo entiendo que usted tiene que aparentar que no es el zorro Pero entiéndame usted a mí, señor Es muy importante que usted haga esto por mí No permita que el Capitán Pizarro Y mucho menos que el Comandante Montero la encuentren Ellos pretenden matarla, señor Solo el zorro puede rescatar a esa mujer Lo que me dijo Agatito Pizarro Pizarro debe estar metido en algo muy sucio Y si eso me sirve para destruirlo Me vengaré De esa manera me vengaré Y salvaré mi honra El padre Tomás no está, pero no hay problema Yo les puedo ofrecer algo de comida Gracias, hermana Si usted quiere, nosotros podemos pagar con nuestro trabajo Toda su caridad Ahora que lo menciona Hay un forraje que está fuera del establo Y podrían ayudarme a acomodarlo Les estaría muy agradecida Pero esperen, les voy a traer algo caliente Acepto todos los términos del acta He firmado y estopado mi sello Ahora si me lo permiten Fernando Te sugiero que te mantengas alejado de mi familia Bastante daño nos has hecho ya Alguna vez te brindé mi amistad Y lo único que recibí a cambio Fue tu traición Y el asesinato de los míos Ya tendremos tiempo de arreglar nuestras cosas personales, Alejandro Su excelencia ¿Alguna duda, comandante Montero? Ninguna, su excelencia Sé perfectamente de qué se trata todo esto Y le aseguro que no le voy a dar la oportunidad de seguirme acosando Creo que lo mejor para todos es olvidar Aquí lo tiene Me imagino que para un hombre de su calaña Es muy fácil olvidar todos sus crímenes, comandante Pero dudo mucho que usted pueda cambiar Lo importante aquí, don Alejandro Es que su familia quedó en libertad Le aseguro que no volverán a perseguirlo Marquesa General Con su permiso Definitivamente la diplomacia es mucho más efectiva que las armas La guerra es el recurso de los tontos, mi querido Alejandro Pues yo no confío en ninguno de los dos, Marquesa Y dudo mucho que respeten los acuerdos a los que aquí hemos llegado Prudencio Patrón Tenemos que estar prevenidos Acabo de firmar un documento muy peligroso y no voy a permitir que esa Marquesa me atrape ¿Qué puedo hacer yo, patrón? Mantén vigilada la ciudad, necesito encontrar a Salacalí Alguien la debe tener escondida para protegerla Bien, pero patrón, ya tenemos gente en las entradas de la ciudad Viendo quién entra y quién sale Pues también necesitamos gente aquí, aquí adentro